El Tribunal Electoral resolvió en contra del recurso interpuesto por la candidata a diputada local de Morena por el Distrito 16, Silviana Rivera Figueroa, sobre su queja por actos anticipados de campaña de aspirantes de la alianza PAMPRD Movimiento Ciudadano. Ella acusó que varios diputados locales buscan reelegirse sin pedir licencia al cargo, dejando en desventaja al resto de los contendientes. Ya hicimos, denunciamos el día de ayer ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque cuando se viola la Constitución, si es funcionario público y se viola la Constitución a su propio favor, hay un posible delito de peculado, de incumplimiento del deber y en todo caso se vulnera el Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. Por ello denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a Juan Manuel de Unano Abascal, quien es su contendiente directo en estas elecciones. Y ellos apelaron solamente a un caso que ni siquiera es en el Estado de Veracruz, y un caso no sienta jurisprudencia. Se necesita por lo menos cinco hasta donde yo sé. Pero además tendrían entonces que haber modificado la Constitución, porque ninguna ley, ningún ordenamiento, ningún acuerdo, ninguna regla puede estar por encima de la Constitución Política del Estado. A finales de mes comienza el periodo de campañas de los aspirantes a las diputaciones locales. Boca Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.